¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Hoy la cosa va de interior, ¿eh? Resulta que seguimos aquí en el Club La Santa con Arroba Mercy Yellow preparándola para su primera Ironman y haciendo un poco de pretemporada. Bueno, hoy toca truco, truco truco o trato. No, pues hoy toca truco Trucos de estos para correr que siempre me decís, ah, trucos para correr, tal Hoy vuelve a ser una burrada de truco, una tontería, pero yo creo que es de estos de los que... de los que funcionan Se llama Comodín de la Llamada. ¿Os acordáis del programa ese del Sobera que hacía que digas, coño, ¿que te estás cagando o qué? No, no me estoy cagando Bueno, pues, eh, Comodín de la Llamada ¿De qué va el Comodín de la Llamada? Esto en principio solo sirve para tiradas largas. Es decir, si vais a hacer un entreno de dos kilómetros yo creo que es excesivo utilizar el Comodín de la Llamada. Pero el día que os toca hacer diez si no estáis acostumbrados a hacerlo, cinco si no estáis acostumbrados a hacerlo, o ochenta si no estáis acostumbrados a hacerlo, al final lo que decimos siempre, ¿eh? Para mí igual un día correr ochenta es una putada y para otra persona correr cinco sea una putada y para otro correr veinte sea una putada. Así que cada uno en función de lo que esté acostumbrado a hacer. Pues eso, si os toca hacer una tirada más larga de lo que estáis acostumbrados habitualmente para utilizar este truco. Necesario llevar esto, bueno, esto o cualquier otro teléfono con el que podáis llamar Eso sí, es importante hostia, que no llevéis el teléfono a pelo sería importante que llevarais unos cascos de estos con los que puedes hablar. ¿Que también lo puedes hacer así? Sí, pero seguramente se os va a cansar el brazo como me está sucediendo a mí. Y espera, voy a cambiar de mano porque si no, nada más. Cuando aguanto lo hago otro. Bueno, ¿de qué va el tema? Muy sencillo. Cuando salgáis a correr, no lo hagáis al principio, pero imaginaos que os toca tirada de diez kilómetros. Y vosotros estáis acostumbrados a hacer una tirada de cinco. Y cuando ya lleváis cuatro kilómetros, cinco kilómetros, tal, de repente decís hostia, 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 me cago en la leche que ya no puedo más, que estoy tirando y ya no me acuerdo de más. Y ya no me acuerdo de más, ya no tiro más. Pues la cosa es tan sencilla como en ese momento coges el teléfono, llamas a tu pareja, a un amigo o a quien sea, eso sí, sin dejar de correr. Y sigues haciendo tu entreno, sigues corriendo, pero vas tirando hablando con la persona a la que hayas llamado. ¿De qué sirve esto? Hostia, claro, si le llamas y le empiezas a decir, hostia, que estoy muy cansado, que no puedo más, que me voy a morir, joder, al final igual es contraproducente. Entonces tú le llamas y le cuentas cualquier mierda o le preguntas sobre cualquier mierda. ¿Para qué sirve esto? Como os decía, joder, pues tan sencillo como que durante el rato ese que vas a correr con la llamada, es verdad que te vas a fatigar más porque vas a ir hablando, es verdad que vas a bajar un poco el ritmo porque no podrás mantener el mismo ritmo, pero sobre todo haces un reset, haces una desconexión de chip, ¿eh? Cambias de chip un poco y todo lo que estabas pensando, que al final es lo que jode más, más que las propias piernas, más que la caja, que los pulmones, etc. Casi que jode más lo que vas pensando, lo jodido que vas, que no lo que realmente estás jodido físicamente. Así que es un tema mental. ¿Cuándo descubrí esto por primera vez o cuándo hice esto por primera vez? Joder, pues mira, y tengo tres testigos, ¿eh? De la cosa. La cosa fue cuando hace un año y medio, creo que fue más o menos, me tocó hacer mi primera maratón por el desierto. Eran 47 kilómetros en la Isostar Desert Maratón, en Los Monegros, mes de julio, 12 del mediodía, y no iba entrenado para hacerlo. 47 kilómetros, como os decía. Cuando ya llevaba 20 kilómetros, me pasó lo típico, salí corriendo, que quería pelarlo todo, ¡ah! ¡Corre, corre, corre! A cuatro y pico el kilómetro, cuando llevaba siete kilómetros no podía más, y a los 20 me di cuenta que esa carrera no la acabaría. Con lo cual, a los 20 dije, hostia, iba con el móvil, escuchando, en repeat, como os dije en otro truco, os dejo aquí abajo el link para ese vídeo si no lo habéis visto, una canción de Betusta Morla que se llama Boca en Tierra, que está en la lista de Running San Juanero de Spotify, que también os dejo la lista aquí debajo. Bueno, pues iba escuchando todo esto y dije, no puedo más, voy rayado, voy jodido, físicamente tampoco puedo, y dije, venga, pues ronda de llamadas. Y me acuerdo en ese momento que llamé a mi hermana, llamé a Laura y llamé a Ana, y les empecé a contar eso, a, venga, va, que, hostia, esto es muy bonito, esto tal, no sé qué. Y llegó un momento también que les dije, no puedo más, me faltan 27 kilómetros, llevo 20, más de la mitad, y no, o sea, me falta más de la mitad, y realmente no puedo. Y la verdad es que el truco este me funciona. Cuando lo volví a utilizar otra vez, lo volví a utilizar en el Ultraman. Me acuerdo en el Ultraman cuando me faltaban unos 20 kilómetros, que en realidad eran 25, que es más o menos cuando me separé de Mauro y empecé a correr solo, me acuerdo que ahí pensé, ¿a quién llamas ahora y le cuentas lo jodido que estás? Pues llamé a Josef, llamé a Toni y llamé a Pep, que son los tres tíos que conozco, que han hecho un Ultraman, y les dije eso, hostia, puta, venga, va, que, me acuerdo llamar, que faltan 20 kilómetros, coño, tan... Por dentro faltaban más de 20, pero el ratito ese que pasé, a pesar de bajar un poco el ritmo y de fatigarme más, me fue de puta madre porque pasé de los 25 que me faltaban a 20, me estuve casi 5 kilómetros llamando a gente. Y eso va muy bien porque de repente cuando miras y ya te faltan menos kilómetros, es de puta madre. ¿Para cuándo nos servirá este truco? Pues este truco nos servirá el día que tengáis que hacer un entreno de ritmo, porque al final es lo que os decía, no podréis aguantar el mismo ritmo o las mismas pulsaciones o la misma velocidad que llevabais y además queréis hablar por teléfono. Bueno, y última cosa, ah sí, perdón, soy un desastre con los regalos. Entonces, tengo dos o tres sorteos pendientes. A partir de ahora lo que haré es, uno, resolver todos los sorteos que tengo pendientes. Perdón, me lío tal y no me acuerdo. Y punto número dos, cada semana haré un solo sorteo, que bueno, un solo, ni que fuera poco. Y ese sorteo quedará resuelto en el vídeo del sorteo de la semana siguiente. Así, cada semana sé que cuando lanza un nuevo sorteo tengo que cerrar el de la semana anterior. Sorteo de esta semana. Buf, Anton Krupika, que alguien por Twitter me corrigió y me dijo, oye, que siempre dices Kuprika y mucha gente dice Kuprika, que se llama Krupika, es cierto, se escribe Krupika y tal. Este buf, gracias a Evasion Running, en el único sitio de Barcelona donde lo encontré es en arroba evasionrunning y hablé con ellos y dije, oye, danme uno para sortear y lo sorteo entre toda la gente. Pues gracias a Evasion Running, sorteo esto, entre toda la gente que este vídeo con el truco de hoy lo compartáis. ¿De acuerdo? Así que Evasion Running, el buf de Anton Krupika, y me comprometo a que la semana siguiente, cuando lance el siguiente sorteo, ya doy el ganador de este.